Bienvenidos a Vija del Fuerte. Soy Ailín Palomeque, tengo 11 años, estudio en la institución educativa Vija del Fuerte. Mi sueño es ser escritora y me la paso leyendo cuentos y poesías. Y cuando llega la noche todo es muy difícil, porque me toca leer con una vela y con el celular de mi mamá hasta que se descargue. El anhelo de nosotros, de la comunidad, es tener energía 24 horas sin apagones. Que podamos tener internet para hacer las tareas, que mi mamá se pueda ver las novelas que tanto le gustan y así poder compartir más momentos en familia. Hoy es un día de alegría, hoy es un día de luz, hoy es un día de equidad, hoy es un día de progreso, de desarrollo, de oportunidades. Es un día histórico verdaderamente. No solo para Vija del Fuerte, sino de alguna manera para toda Antioquia. Está llegando la luz, está llegando la energía eléctrica en forma ya permanente, con una línea, con todas las capacidades, al último municipio que faltaba, del departamento de Antioquia. 138 kilómetros de recableada hacía pensar que este sería un día que no llegaría nunca. Pero las 3.200 personas que habitan este municipio agradecieron cada uno de los 25.970 millones de pesos invertidos y la tenacidad de un grupo de personas que lo hicieron posible. Bienvenido a Vija del Fuerte, aquel que tiene el sombrero. A través de su sabiduría, usted se arriesgó a traer la energía a Vija del Fuerte. Cuando ayer era imposible, para muchos, para usted fue posible. Y emocionado porque es un sueño hecho realidad. Hoy, ese sueño está a minutos de lograr cumplirse. Gracias, pueblo vigieño, gracias, gobernación de Antioquia. La alegría que Vija tiene, yo no alcanzo a medirla. Esta obra es otra muestra más de la potencia que tiene construir sobre lo construido y de cómo cada paso que se da debe ser visto como un avance para llevar más desarrollo y equidad al territorio. La llegada de la energía eléctrica no es solo la llegada de la luz, es la consolidación de una cantidad de oportunidades. Veamos, por ejemplo, hoy el mundo y mucho más después de la pandemia, tiene una gran cantidad de alternativas desde la virtualidad. Pero una virtualidad sin energía eléctrica es imposible. No existe, sí. Los avances, la mayoría de los avances tecnológicos del hombre están ligados a la electricidad. Entonces me haría absolutamente interminable haciendo pedagogía sobre la trascendencia que tiene la electricidad para el desarrollo y para la equidad. Sigue avanzar con la luz hacia las zonas rurales de Vigía del Fuerte, pero sigue avanzar con la luz, por ejemplo, hacia nuestro hermano municipio de Bojayá, en nuestro hermano departamento del Chocó, que queda aquí, al otro lado del atrato. Durante el evento se recibieron importantes avisos como la ampliación de la pista aérea para posibilitar recibir aeronaves más grandes. El traslado de 145 viviendas en el corregimiento Playa Murrí, una nueva y más grande jornada de Antioquia se pinta de vida, y el compromiso de continuar ampliando la adecuación de las vías internas del municipio. Que viva la alegría, que viva la luz, que vivan las oportunidades y que asumamos todos ese compromiso, gobierno municipal, gobierno departamental y comunidad, de utilizar este activo que hoy se entrega a la comunidad de Vigía del Fuerte para beneficio de todos. Unidos. Gobernación de Antioquia.